Amados hermanos, bendiciones, nuestro Abba esté con ustedes, les ilumina, les bendiga mucho. Le he titulado a este tema, convertíos hijos rebeldes. Y este verso de que le voy a hablar hoy está en Jeremías capítulo 3. Pero también lo vemos en el Salmo 90, en el verso 3 dice, ¿Vuelves al hombre hasta ser quebrantado? Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y eso pues nos habla en cuanto a su venida. Mil años como un día, un día como mil años, segunda de Pedro 3.8. Y él va a hacer volver al hombre hasta el quebrantamiento para que se conviertan a él. Pero él, pues a través de sus hijos, de sus siervos, pues te está haciendo un llamado de que se regresen a él. Y quizás alguien que escuche este mensaje dice, sí, pero yo estoy con él, yo oro, yo leo. Pero créanme, la mayoría que escucha estos mensajes, la gran mayoría, no se ha vuelto de todo corazón a él. Recuerden que Jeremías era el pueblo de Israel, a los líderes que le iba a llevar este mensaje. No estamos hablando que Jeremías iba a los gentiles y aquellos que no tenían a Elohim. No, él iba a ir al pueblo, a los líderes, a los sacerdotes, a los que tenían la Torá. Era ellos que le decía. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que hay un juicio que viene, ese juicio no viene sin causa. Hay un pueblo que está en una rebeldía tan tal que ellos creen que están bien. Pero ellos creen que están bien, pero están mal. Y hay un llamado a volverse a él. Porque deje de otra forma, explicamos pues que Efraín dice que fue castigado. Como novillo indómito, convierte en mí, seré convertido. Conviérteme. Eso está en Jeremia 31. Entonces, convierte en mí, seré convertido. Tuvo que llegar al punto del quebrantamiento. Pero la Abba insiste, insiste. Y quizás usted ha escuchado mucho de mí esta insistencia. Y es porque no veo respuesta. Y eso es lo que el Abba me hace sentir en mi corazón. De que muchos escuchan el mensaje, pero solamente lo escuchan. Y como le dice Elogina a Ezequiel, tú serás ellos como cantor de amores. Como un canto bonito. Y te escucharán, pero no lo pondrán por obra. El punto es que lo pongan por obra. Sin excusas. Que realmente, de todo corazón, se regresen a él. Y vamos a hablar un punto de Jeremías. Porque dentro de lo que le voy a hablar aquí, vamos a entender que hay una profecía que es para nosotros. Muchos hoy creen que esto pasó, que ya esto no es aplicado a nosotros. También otros piensan que las tribus no son. Porque hasta eso el enemigo ha hecho tanta confusión. O sea, él no se está restaurando a las tribus. Y de repente vienen unos y dicen que no, que eso de las tribus no es verdad. Imagínense. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que él nos reveló por tanto tiempo? Él nos enseñó, que nos motivó, que nos dio identidad como una de las tribus. ¿Qué? ¿Lo vamos a echar en la basura? No. Vamos a creer lo que él nos ha dicho a nosotros. Y lo que nos ha confirmado con las mismas escrituras y nos ha hablado. A nosotros mismos, inclusive, nos ha revelado a muchos de nosotros que tribus somos. ¿Qué hacemos con todo eso? Yo conozco personas que han entendido la Torah, las fiestas y todo, porque él le ha llamado primero por su tribu. Ni siquiera, nunca habían escuchado nada. Entonces, yo sí creo. Yo sí creo en una restauración. Yo creo a lo que dice la palabra. Y cada día él me aclara más y más y más. Y a medida que me aclara, pues yo le puedo enseñar a ustedes. Entonces, para aquel que tiene oídos para oír, porque lamentablemente y es triste, la mayoría no lo tienen. Entonces, Jeremías fue a advertir al pueblo de Judá, al pueblo de Judá, porque la casa de Israel ya no existía en el tiempo de Jeremías. Y quizá usted me va a decir, bueno, pero entonces ese mensaje que dicen en Jeremías 3 no es aplicable. Vamos a ver ahora. Él fue a Judá 100 años después de que la casa del norte, la casa de Israel, fue llevada por los asirios. Pero, o sea, la caída del pueblo no fue exactamente en el 722 antes de Yeshua. Fue mucho antes, la inmoralidad y haber dejado el ojín y haber adorado a otras deidades y todo lo que ellos hicieron no pasó en un día. Pasaron años y años y años y advertencia y advertencia. No hicieron caso hasta que vinieron los asirios. ¿Qué hacían los asirios? Entraban y desolaban todo, mataban y sacaban a todos los que vivían ahí y lo esparcían por otro lugar para que en un futuro ellos no se congregaran y fueran contra ellos. Entonces ellos traían a su gente y a los que estaban en el norte, a los israelitas, lo dispersaron por todas partes. Esa era la manera. Por eso es que cuando ellos quieren tratar de hacer lo mismo con Judá, el ojín no lo permite. Porque había un plan de que Judá fuese llevado cautivo solo por 70 años y que regresara y eso cayó en manos de Babilonia. Pero los asirios dispersan a las tribus del norte para siempre y todavía está así hasta el día de hoy. Hay personas que dicen, no, es que ellos volvieron cuando Babilonia. Hermanos, no volvieron cuando Babilonia, porque el castigo de Babilonia fue de Judá. 722 antes de Yeshua, las tribus del norte fueron dispersas y no regresaron más. Perdieron identidad. El castigo era ese. Ahora, el castigo de Judá, claro que dentro de los judíos hay de otras tribus. El hecho de que regresaran 70 años después, él lo permite porque por amor a su siervo David tenía que preservar a esa tribu. Evidentemente, hay personas de otras tribus que se casaban y que vivían allí. Entonces, cuando regresan de Babilonia, pues hay de esas tribus porque la escritura, cuando nos habla de la unión de Israel y Judá, pues dice que Israel, la casa de Israel, que está en el palo de José, Efraín y sus compañeros, o sea, están ahí. Y también Judá también tiene a otros. Entonces, es normal, es normal. Ahora, el regreso de las tribus como tal y la repartición de la tierra, como la vemos en el libro de Ezequiel, eso no se ha cumplido. Eso está futuro. Esa unión, ese tabernáculo caído de David, ese reino de Yeshua sobre las doce tribus que está por todas partes, él no lo ha restaurado todavía. Estamos en esa restauración, cuando Yeshua venga, nos va a unir y reinará sobre nosotros. Y eso está por todas las escrituras. O sea, hay versos de que, o sea, que nos cansaríamos de poner tantos que hay. Ahora, Jeremías va a advertir a Judá, a Judá, a los judíos y a los que están con ellos, de este inminente juicio, porque ellos no se arrepentían de sus pecados. El pueblo se sentía inmune, escucha, inmune a cualquier amenaza. Y confiaba en que su formalismo religioso y su ritualismo, lo mismo que vemos hoy. ¿Cuántos no están confiados en su formalismo y ritualismo religioso? Ellos entendían que esto lo protegía de cualquier mal. Nadie los toca. ¿Por qué? Los ungidos, los que más saben, los que hacen las cosas muy bien, nunca piensan que viene un juicio sobre ellos, porque están protegidos, paz, paz. Dentro de ellos creen que eso los guarda y los protege. Y toman, pues, versos de la escritura para refugiarse ahí y decir, mira, aquí lo dices, mira, aquí lo dices, aquí está. Sin embargo, Jeremías siempre hablaba de que el pueblo había dejado a su elogín, lo habían dejado. Una persona puede predicar, puede tener, o sea, una organización grande. Eso no quiere decir que tenga elogín en su mente, en su corazón. Eso lo puede hacer cualquiera. Usted puede levantar una quejilá, usted puede tener las escrituras, hablarle y todo eso. Eso no quiere decir nada. La gente puede ser una caja de información y puede, pues, expresar de una manera incluso bien temas y explicar. O sea, no importa, lo pueden hacer, lo pueden hacer y siempre lo hacían. Siempre lo hacían los fariseos, conocían la Torah o no conocían a Pablo la Torah. No se la sabía, no conocía la palabra. Entonces, Jeremías también es aquel que, a pesar de todo esto, es como se llevaron las diez tribus. Ahora viene el castigo sobre Judá, que es lo único que queda y queda el templo, lo van a destruir. Lo van a poner a fuego, pero elogín le da la palabra del nuevo pacto. Cuando él vendría y traería ese nuevo pacto para esa casa de Israel que fue llevada cautiva cien años antes de Jeremías. Y este cautiverio que vendría por 70 años y esa palabra también la da Jeremías por 70 años. Incluso Daniel, que estaba en Babilonia, dice que él mirando los libros y mirando los escritos de Jeremías se da cuenta que los 70 años se habían cumplido. Y ahí es que viene que Ciro es el que le hace regresar, porque ya Ciro estaba profetizado en el libro de Isaías. O sea, elogín todo lo sabe, todo lo planea a la perfección, cómo él va a hacer las cosas. Ahora, el libro de Jeremías narra lo que es el cautiverio del pueblo, el sufrimiento durante el cumplimiento de lo que profetizó, no solamente Jeremías, pero también Isaías. Y también la protección de nuestro Elohim para los que obedecen. Porque si bien se cumple lo escrito, los juicios, pero también se cumple la protección de aquellos que le obedecen a Elohim, porque siempre hay un remanente. Ahora, en base a esto, porque quiero que con esta introducción me entiendan lo que le voy a explicar. En el capítulo 3 de este libro de Jeremías, dice, en el verso 1, Si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre. ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, más, vuélvete a mí, dice Yahweh. Ahora, piensen en esto. Recuerden el tema de Oseas. Ve Oseas y ama a esa mujer, adúltera, ramera. Porque es la manera que yo amo a los hijos de Israel. Si un hombre tiene una esposa, y la esposa se va y se junta, o sea, deja a su marido, y se busca muchos hombres. ¿Volverá este marido a esa mujer? ¿Verdad que no? Sin embargo, los índices, vuélvete a mí. O sea, eso es algo tan increíble. Él está llamando, y él quiere restaurar a su pueblo, y él quiere perdonar, pero su pueblo se tiene que regresar a él. Ahora, yo meditaba en todo esto porque, por ejemplo, me pongo a pensar en personas que conozco, a los cuales yo oro por ellos. Y le voy a dar el ejemplo porque quizá a usted le toque este ejemplo, mi esposo, por ejemplo. Y es porque encontré algo que él escribió un día, que yo, pues, hace un tiempo, él estaba buscando. Y él como que hizo una carta y pidió que el Abba le mostrara la luz, pero él, ya no, ya él se burla. Ya él es un burlador. Entonces, el Abba me hizo entender de que lo que es imposible para los hombres es posible para él. Y que hay personas, como mi esposo, que él va a alcanzar esos corazones. Y eso es para que usted tenga esa esperanza por aquellos que quizás usted dice, no, porque es imposible. Entonces, mi esposo o mi esposa, y miren, miren la palabra que el Eugín me dio, 1 Timoteo 1.13, y esto es de Pablo. Miren lo que dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor o injuriador. Ahora, piense en esto, par de segundos. ¿Ha visto personas que están cerca de usted, esposo, esposa, hijo, hija, que blasfema, que se burla? Otros que le persiguen. Otros que le agreden, que le injurian. Y miren lo que dice, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Usted tiene que analizar todas estas palabras. Porque, miren, hay algo, porque yo meditaba en todo esto, ¿cómo es que tú lo vas a salvar? Y recuerden que yo les hablé del tema, del libro que yo hice, Te amo, Israel. Que el capítulo 9 es ese amor fiel, amor queset. Amor incondicional. Fíjese que ese amor incondicional no tiene que ver en que una persona te persiga, que te agreda, que te injurie, que sea blasfemo. Porque esa misericordia, y aquí le voy porque le voy a ir al verso el por qué me llega todo esto. Porque yo misma me preguntaba, ¿pero cómo va a ser eso? Y me acordé, porque no, es incondicional, es una promesa que han de heredar. Y muchas veces, por ejemplo, lo que quizás alguien no pueda ver, hay cosas que el Abba permite ver en los corazones. Por ejemplo, es como un discernimiento. Yo puedo ver que dentro de una persona que te persigue, se burla, una persona que te hace todo tipo de persecución, pero yo puedo notar cuando el enemigo lo está usando, porque dentro de ello puedo ver un corazón tierno. Lo puedo ver. También puedo ver un corazón que no. Y ahí sí me da tristeza. Pero mientras yo, y a veces uno se confunde, porque uno dice, pero será, no será. Pero cuando entendemos lo que es la palabra keset en hebreo, y si usted quiere, búsquela y estúdela bien a fondo, cuando usted entiende eso, se va a dar cuenta que es parte del carácter de nuestro Abba, de nuestro Elohim. Entonces, me puse a leer la parte del Génesis, cuando él hizo todo, hizo las estrellas, el sol, la luna, los árboles, los animales, hizo todo, la creación, y dijo que todo era bueno. Y cuando hizo al hombre, y le dijo todo esto, ustedes ahora juzguen, gobiernen todo, todo se lo entregó en su mano. Y que cuando hizo al ser humano, dijo que era extremadamente bueno. Y hay algo que yo siempre he dicho, somos la creación que tú, o sea, la más hermosa, lo que has hecho con nosotros, no has hecho con nadie. O sea, él nos creó de una manera muy especial, y dijo extremadamente, o en gran manera, muy bueno. Y me puse a pensar, el cuerpo humano, internamente, como somos, internamente, la perfección de esta máquina. Entonces, ahí eso descarta todo el que dice, todos los ateos, que esto salió de la nada, y que usted explotó, por favor. ¿Cómo esta máquina tan perfecta crea un bebé dentro? O sea, es una cosa impresionante. Cada, toma el corazón, tome un diente, tiene un nervio, o tiene cuatro, creo que son. O sea, es que es una perfección, incluso, como los dientes son puestos en la boca del ser humano. Los de atrás, los delante. O sea, es que es una cosa perfecta, los ojos, como respiramos, como escuchamos. Es algo tan impresionante, pero él nos hizo imagen y semejanza para que podamos nosotros hablar con él, comunicarnos con él, amarnos mutuamente. Entonces, una creación que niega esto, y que no solamente no gobierna con justicia, no gobierna bien lo que se le ha entregado, pero lo destruye. Destruye la creación, niega a su elogín, y destruye al ser humano también que él creó para comunicarse con él. Le arranca la vida a los demás, al ser humano, quitándole la oportunidad, quitándole la oportunidad de vivir, o de crecer, o de tener familia, y mirando los asesinatos, como la gente tan despiadada puede matar niños. Entonces, nosotros, pues somos creados para agradecer, para amar. Si hay algo bueno que tenemos, viene de él, pero hay en nosotros la parte mala. Entonces, nosotros, ese amor, él es tierno, él es lo máximo en la ternura, en el amor, en la compasión, en la misericordia, ¿por qué? Porque Elohim es amor, él es amor, pero él es justo también. Y la creación le está negando, la creación, su pueblo, está haciendo lo malo, lo malo, lo malo. Entonces, él llama, él llama, él insiste, y el pueblo sigue rechazando. Se vuelven con la boca, pero no con el corazón. Y eso era lo que pasaba en el tiempo de Jeremías, y eso es lo que está pasando hoy. Él está llamando, él está llamando, y lo único que vemos es un formalismo y un ritualismo religioso impresionante. Ahora, ahora en el capítulo 3, quiero que vayamos, en el verso 5 dice, guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y he hecho cuántas maldades pudiste. O sea, él, ese enojo no lo va a guardar para siempre. Sin embargo, el pueblo ha hecho mal, ha hecho mal. Entonces, le dice, Yahweh le dice a Jeremías, en el verso 6. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Mira todo lo que ella ha hecho. Y luego dice, y yo pensé que los judíos, le está hablando en ese tiempo, ellos, habiendo observado lo que hizo Israel, y que yo le despedí, y que yo le di carta de repudio, de divorcio, por rebelde. Pero, sin embargo, Judá no aprendió, sino que hizo peor. Y no se volvió a él de corazón, dice, sino que lo hizo fingidamente. Ahora, ¿por qué Elohim no le hizo lo mismo a Judá por amor a su siervo David? ¿Por qué? Porque él cumple la palabra y no depende de nuestra maldad. No depende de nuestra agresión, de nuestra persecución aún a los justos. Entonces, yo meditaba en todo esto. Y yo preguntaba, ¿cómo es que, por ejemplo, mi esposo se va a arrepentir? Y él me da a Pablo. Y eso va para ti, que quizás tiene alguien que tú sabes que en el interior quizás tú ha podido ver. Porque lo que pasa es que el enemigo va a usar a personas que están cerca de usted, los va a usar. Y usted puede discernir esto. El enemigo lo usa porque el enemigo te quiere destruir a ti. Él no quiere que tú hables, que tú estudies, que tú sigas el camino, porque tú puedes guiar a otros. Y él utiliza a las personas que están a tu alrededor para perseguirte, para burlarse, para injuriarte. Entonces, sin embargo, en su momento, cuando termine, porque es que el aval lo va a permitir, pero tú vas a persistir en hacer la voluntad de él, a pesar de, tú te plantas para hacer su voluntad, no importa. Y entonces ahí es que él te prueba. Pero luego el padre trabaja con ese tipo de personas. ¿O no lo hizo con Pablo? Entonces, ahí está la esperanza. Si lo hizo con Pablo, al punto de que usó a Pablo poderosamente, le mostró visiones que hasta lo llevó al tercer cielo, dígame, Entonces, mire, escuche otra vez, yo se lo voy a leer de nuevo. Lo que dijo Pablo. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró que sed, se me mostró misericordia, amor incondicional, porque lo hice por ignorancia, sin entendimiento, tenía un velo permitido por el Abba, en mi incredulidad. Entonces, fíjese que Pablo, conocedor de la Torá, pero era un incrédulo, incrédulo, ignorante, y hay hoy muchos incrédulos, ignorantes, que enseñan la Biblia, o enseñan la Torá. Entonces, tome ese ejemplo de misericordia para aquellos que le persiguen, que le injurian, que le blasfeman. Hermanos, nuestro deber es esperar, orar por ellos, pero no podemos dejarnos intimidar por ellos. Tenemos que continuar. Ese es el punto. Tú continúa, porque el ojín va a utilizar, va a permitir que ellos te provoquen esa resistencia, para hacerte a ti más fuerte. Y luego, pues lo tumba ellos, como hizo con Pablo, y le abre sus ojos, era ciego, y ahora veo y le muestra. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a leer el verso 12 de Jeremia 3. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Escucha esto. Esto le dice a Jeremías. Jeremías, esta palabra que te voy a dar ahora, ve y llévalas al norte. Pero, ¿a quién se le va a llevar Jeremías en el norte? ¿Usted cree que Jeremías fue y cogió y llegó allá, a donde estaban anteriormente, cien años atrás de las tribus y no había nadie? Esta palabra es para ti y para mí hoy. Para ti y para mí hoy. Entonces, mire, hay algo que a mí el Abba me dio, y es poder sacar las profecías, dentro de las profecías. O sea, las profecías que nos corresponden a nosotros, dentro de palabras que muchos leen y creen que se quedaron en el pasado. Y eso, no porque yo sea nada especial, sino porque el Abba está buscando corazones que quieran, para él poner su palabra en ellos, para que ellos vayan y la den. Personas que sean valientes y que no tengan temor, que no le importe que lo rechacen, lo pongan a un lado, no le permitan entrar a sus congregaciones, sean enemigos suyos. No, a mí eso no me importa. Entonces, él busca personas que no les importe lo que el hombre piense, que no estén por agradar a los hombres, porque quieren tener una lista grande de amigos, o quieren ser aceptados por ellos. Él busca gente así, odiada por todo el mundo, pero ¿por qué odiada y rechazada? Porque no quieren escuchar la verdad. Porque la verdad incomoda. La verdad duele. ¿Usted no ha escuchado eso? La verdad duele. Pero yo prefiero que me hagan, que me duelan con la verdad, a que me rían con una mentira. Entonces, ve y clama estas palabras, vete hacia el norte y dile, vuélvete, oh rebelde Israel. Vuélvete. ¿Vuélvete qué es? Repiéntete. Haz de Shuvá. Como el hijo pródigo, regresa, pero no regrese de boca, regresa de corazón, regresa a él. Vuélvete y le dices rebelde, ¿qué es rebelde? Apóstata rebelde, te alejaste de la verdad, me estás siguiendo, pero no es así. Regresa a mí, vuélvete. y dice, y dice, mira, no haré caer mi ira sobre ti, yo no la voy a hacer caer. Él no hará caer esas copas de la ira sobre ti. Eso es lo que él está diciendo. Yo no la voy a hacer caer. Recuerden que en el libro de Oseas, él le dice que él no va a entrar para destruir a Efraín, porque él no es hombre, y que él no lo va a destruir. Entonces, en el mismo libro de Abacú, cuando trae también los juicios, Abacú le dice que es un castigo que no es para destruir. Te voy a castigar, pero no te voy a destruir. La destrucción es para los impíos, pero el castigo sí tiene que venir, porque su pueblo está muy rebelde hoy, demasiado. Da tristeza. Da mucha tristeza lo que se ve hoy. Y da tristeza que la mayoría no tienen esa, o sea, no pueden ver esas cosas, no pueden discernir esto, no lo pueden discernir. Entonces, él le dice, regresa, porque yo no voy a hacer que él me mira sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque misericordioso soy. Porque tengo, esa es mi esencia. Tengo ese cassette por ti. Ese unfailing love, ese amor incondicional, amor que no cesa, que no para, ese amor sin condición que puede alcanzar a un injuriador, a un blasfemo, a un agresor. Alguien como Pablo, que hizo gran persecución a su pueblo y que incluso cuando apedrearon a Esteban consintió con su muerte. Era cómplice. vio como lo apedrearon y lo consentía. Entonces, Elohim es misericordioso y él dice, regrésate. Y dice que él lo va a hacer hasta, o sea, lo va a quebrantar para que se regresen a él y en la tribulación me van a buscar. Él tiene esa misericordia, él es misericordioso, él es amor, ternura, él nos ama, él prometió, él hizo una promesa, él es fiel a su promesa y lo va a cumplir. Entonces, dice, misericordioso soy yo, dice, el eterno abacador, no guardaré para siempre el enojo. Por eso él dice, reprimiré mi ira para no destruirte. Yo prometí, no soy hombre para mentir y lo que salió de mi boca lo voy a cumplir. Y aunque mi pueblo abandone la ley, como dice el Salmo 89, lo que salió de mi boca lo voy a cumplir. No te dejaré sin castigo, pero te voy a salvar. Vuélvete, regresa, arrepiéntete, pero regresa caminando hacia mí. No regreses y te quedes allá con los cerdos. No regreses y te quedes allá de boca solamente. Sí, 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 yo estoy y déjame leer un poco de la Biblia y déjame orar un poco porque, claro, el formalismo religioso hace todo eso. Tengo que, tengo, tengo que hacer. Eso de tengo que hacer nada que ver con una verdadera relación de intimidad. No es tengo, yo deseo hacer. Yo amo buscarle, yo amo orar con él, hablar con él. Yo deseo apartar el día de reposo para él porque me hace feliz, me da gozo. Esa es la actitud del corazón y si no es así tu corazón es porque no estás bien delante de él. es porque necesitas traer tu corazón a él y decirle cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne, circuncida mi corazón. Si me tienes que romper y hazme de nuevo pero yo estoy dispuesto, dispuesta a obedecer. Pero ¿cuántos están dispuestos a obedecer? ¿Cuántos? A ver, muy pocos. entonces él le dice mira, yo te voy a salvar porque yo soy, esa es mi esencia, ese amor fiel, esa fidelidad de él es la esencia, él no se puede negar a sí mismo. Él prometió y a lo que él prometió él lo va a cumplir. Entonces le dice yo no voy a guardar para siempre, pero él se enoja, él se enoja. Entonces recuerden que leímos en el principio que dice guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará, él no lo va a guardar para siempre. Si bien él se retira, es como cuando usted toma a su hijo que se portó mal, usted lo pone de castigo y depende de lo que hizo el tiempo del castigo. Entonces ¿qué usted hace? ¿Usted lo pone de castigo para que reflexione? Si usted lo saca muy rápido del castigo, ¿no? Lo va a volver a hacer. Usted lo tiene que dejar ahí cerrado, quizá unas horitas, quizá al oscuro, o sea, ahí pensando, medita, piensa en lo que tú hiciste, no lo vuelva a hacer. No, no, no. Y usted le dice, ¿usted no le va a hablar? Ese no es el momento para hablar. En el momento del castigo no es momento para usted darle dulzura, usted lo ama, pero usted se aparta de él para hacer lo que él reflexiona, el niño y él entienda que lo que hizo a su papá, a su mamá está mal. Pero si usted, su hijo hizo algo malo, primeramente, si usted no lo castiga es porque no lo quiere, no está forjando un carácter recto. El padre, el hijo que ama disciplina y castiga. Si le da el castigo, el castigo usted se lo va a dar de acuerdo a lo que hizo. Es con una medida. Porque si somos exagerados en el castigo, somos malos padres. El ojín es un buen padre y él es justo en el castigo, también lo da con medida. Si el tiempo del castigo son 10 minutos, una hora, dos días, una semana, eso depende de lo que un padre justo entienda. Ni va a ser exagerado ni tampoco poco porque si es exagerado lo destruye y si es poco, entonces el hijo no aprende. Y así mismo, el Abba que es perfecto sabe exactamente la medida del castigo de cada cual. Entonces, él no va a guardar para siempre el enojo. No, él da el castigo por un tiempito. Bueno, depende de cada uno de nosotros. Ahora, en el verso 13 dice, reconoce pues tu maldad. ¿Qué es lo que él quiere? Que no tapemos nuestro pecado. que vengamos delante de él y que reconozcamos nuestra maldad, nuestra iniquidad. Créame hermanos que hay mucho pecado en nosotros. Hay pecados ocultos que lo tenemos ahí y no lo queremos traer delante de él. Hay pecados que también no nos acordamos. Entonces, tenemos que venir delante de él con un corazón agradecido, de arrepentimiento. enseñame a mí. Muchas veces él va a tomar tiempo para mostrarle un pecado a usted. Entonces, usted, si tiene una actitud de arrepentimiento, él le va a ir mostrando las áreas, las áreas que usted tiene que cambiar y él le va a ayudar si usted se deja trabajar. Entonces, luego le dice verso 14, ¿se recuerdan que él está diciendo ve y dile el norte? Pero el norte es a nosotros, a los que están lejos. No existían. Jeremia no fue. La palabra se quedó para ti y para mí. Convertíos, conviértanse, regresen a mí. Hijos rebeldes. Recuerden que Ezequiel le dijo, yo pongo mi palabra en tu boca, ve y háblale la casa rebelde. Son duros. Pero no importa, tú háblale, te escuchan o no te escuchan. No me quieren escuchar a mí porque son casas rebeldes. Y lo mismo, en el tiempo de Ezequiel, ya Ezequiel estaba en el cautiverio. Pónganse a pensar por un momento, si cuando Jeremia comienza a predicar, hacía 100 años que se lo habían llevado a cautivo y ya ellos habían caído hace tiempo, pero no se arrepentían. Entonces, Jeremia duró 40 años predicando. Póngale 100 más 40, más o menos, 140. Estamos hablando de dos generaciones habían pasado desde que ya se habían ido. Ezequiel está cautivo ya en Babilonia, o sea, que ya había pasado el cautiverio y Ezequiel está allá en Babilonia. No existe en las tribus del norte. El mensaje es para nosotros. Ve este mensaje y háblale a la casa de Israel, pero ellos no te querrán escuchar, hijo de hombre, porque no me quiere escuchar a mí. Y ese título recuerda en hijo de hombre. Se le hablaba a Yeshua, a Yeshua en nosotros. Es el mismo mensaje, pero la casa de Israel que está entre las naciones hoy no quiere escuchar este mensaje y le dice conviértanse hijos rebeldes. Dice Yahweh, ¿saben por qué? No solamente porque yo no me voy a enojar para siempre, yo no te voy a hacer caer mira sobre ti porque yo tengo un amor que es sed incondicional, soy misericordioso contigo, lo que prometí lo voy a cumplir, pero porque yo soy vuestro esposo. Soy ese esposo que a pesar de que tú fornicaste con muchos amantes y con muchos amigos y te volviste ramera, yo igual te amo y estoy dispuesto a lo que sea por ti, a lo que sea y por eso envío a Yeshua, el mediador del nuevo pacto para que por medio de Yeshua nos reconciliemos con el esposo, el esposo te está llamando, vuélvete a mí, yo soy tu esposo, es un esposo que te ama y que está dispuesto a perdonar tu infidelidad de ramera, eso es grande, es un amor grande, entonces dice, ahora ponga la atención a esta palabra, os tomaré uno uno de cada ciudad y dos de cada familia, ahora, aquí no está hablando que es en una ciudad completa es uno ni que en una familia nada más serían dos, esto es una forma de decir que de una ciudad entera uno y que de una familia entera dos, o sea, es un remanente, no son los todos, los muchos, no, son los pocos, porque muchos no van a creer, muchos van a rechazar y es porque ellos no quieren saber del creador, la maldad llegará a tal punto que lo va a actuar para destruirlos, tal como destruyó en el tiempo de Noé, dice que todo el pensamiento del hombre era del mal, hacer mal, así está el pueblo hoy, eso es increíble, usted entra en internet y usted se sorprende de las cosas que le aparecen, por ejemplo, si usted tiene Instagram, le voy a dar un ejemplo, y de repente usted está en Instagram y usted está mirando y le sale alguien desnudo, piense si su esposo está mirando esto, si usted es mujer y tiene un esposo y el esposo de repente le sale a una mujer con las, le voy a decir de la desnuda, o sea, el enemigo está por todas partes para hacerle pecar y también salen hombres para las mujeres, tentaciones, ahí le están poniendo todo el tiempo, entonces, por eso es que uno ha tenido que alejarse de las redes y estas cosas, o sea, está por todas partes porque no solamente ahí, de repente usted está viendo una película, por decirle, y viene ahí una imagen de homosexuales, o sea, cosas que usted dice, pero de dónde, qué tiene que ver esta película con esto que yo acabo de ver, o sea, y de repente usted está mirando algo y está su niño ahí, o sea, es que estamos siendo bombardeados por todas partes, por eso tenemos que cuidar lo que entra en nuestra mente, en nuestro corazón, no podemos darle vista a nada de estos porque es que hay una guerra para destruir las mentes, las mentes están siendo comidas, alimentadas por las redes sociales de una manera tan impresionante, lo que se ve hoy, el mundo no le importa nada, las multitudes se reúnen para usar drogas, para beber, para fiestar, no teniendo en cuenta el ojín, no le importa nada, no le importa ni siquiera la cuarentena, no le importa nada, ese es el mundo en que estamos viviendo, un mundo que está preparándose para ser destruido, pero hay dos aquí y uno allá que son los raros, los raros, los extraños que están intercediendo, buscando, orando por un pueblo, por un mundo que va hacia la destrucción, el mundo se está autodestruyendo y el ojín no va a permitir que destruyan el mundo entero, pero va a actuar y va a destruir a los que destruyen la tierra para renovar todas las cosas, entonces, por eso dice que va a tomar uno de cada ciudad y dos de cada familia y los va a introducir en Jerusalén, en Sion, en el monte santo, y es que el mundo que nos rodea, póngase un momento y piense, párese en medio de la calle donde usted vive y piense en todos los vecinos alrededor de usted, ¿cuántos hay ahí que busquen el ojín de corazón? Piense por un momento, entonces, ahora entienda por qué es dos de cada familia y uno de cada ciudad, o sea, son pocos, uno aquí, dos allí, así, así, no quiere decir que nada, escucha, no quiere decir que solamente son dos de su familia que se van a salvar, lo que está diciendo que son pocos, entonces, él dice, os daré pastores, o sea, guías, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, la inteligencia, el temor, la sabiduría, conocer las escrituras y hacerla, cuando uno puede vivir así, él da sabiduría, él le da esa ciencia para uno poder guiar a otros, a él, no adueñarse del rebaño, usted pudiera decir, bueno, es ejecutar el oficio de alguien que guía hacia el dueño del rebaño, no aquel que se enseñorea del rebaño, entonces, él hoy me ha puesto personas que tienen corazón como lo de él, que sienten su dolor para llevarlo a él, para que usted sienta esa misericordia, ese amor de él hacia su vida y usted le busque a él, entonces, luego dice en el verso 17, en aquel tiempo, en aquel tiempo, un tiempo futuro, llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, ahora, ubíquese, para que usted vea que esto es una profecía futura, Jeremías es levantado para llevar palabra de juicio a Judá, casa de Israel no existe, aquí no estamos hablando de que él está dando palabra de que se va a restaurar ahí, está hablando del futuro, en aquel tiempo, cuando Jerusalén se ha llamado el trono de Yahweh, el cetro, el trono les ha entregado a Yeshua, a quien le pertenece, esto no se ha cumplido, esto no se ha cumplido, entonces, esto es futuro y dice y todas las naciones, todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén, ahora, todas las naciones vendrán a adorar al rey en su hermosura, lo dice está por todas las escrituras, Zacarías 14 dice y será el rey sobre toda la tierra y vendrán a adorar en la fiesta de tabernáculos, celebrarán los tabernáculos, celebrarán el Shabbat de Shabbat en Shabbat Isaías 66, entonces subiremos a adorar quien subirá al monte santo, o sea, esa restauración, dos pueblos irán juntos a adorar y buscarán y las naciones preguntarán queremos ir y vendrán todos a adorar al rey en Jerusalén, ahí es el reino en la tierra y nosotros gobernaremos con él, él nos llevará ¿verdad? y nos introducirá en Sion y él dice que ahí estará su trono y las naciones vendrán y dice ya no andarán más tras la dureza de su malvado corazón en ese tiempo ya no andarán más con esa dureza dice por si le cabe duda verso 18 porque es que el ojín pues enseña confirma requete confirma para que tú estés seguro seguro en esta palabra verso 18 en aquellos tiempos irán de la casa de Judá los judíos a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres juntos unidos haré de dos pueblos uno el nuevo pacto casa Israel casa de Judá verdad Jeremia 31 Hebreo 8 Ezequiel 37 toma dos baras y júntala y vendrán juntos o sea es capítulo 1 y vendrán juntos y serán llamados los hijos del altísimo y bueno y por ahí le puedo seguir mencionando mencionando y mencionando eso no se ha cumplido eso se va a cumplir cuando los reinos se han entregado a los santos del altísimo Daniel 7 después que destruya al antemesías entonces dice vendremos juntos a la tierra que hice heredar a vuestros padres cual tierra Israel Jerusalén Abraham Isaac y Jacob los haré volver no descansaré hasta que los haga volver va a cumplir la promesa la confirma y la cumple porque porque él es fiel para cumplir su palabra y luego dice verso 19 yo preguntaba ¿cómo os pondré por hijos? mire el mismo Abba se hace esta pregunta pero es como es como yo te voy a decir como que lo voy a hacer pero es como ustedes no se merecen eso como yo ustedes tan infieles rebeldes apóstatas ¿cómo es que yo a ustedes lo voy a poner por hijos? ¿cómo es? ¿y cómo es que yo le voy a dar a ustedes la tierra deseable? la rica heredad de las naciones ¿y cómo es que ustedes me van a llamar a mí padre mío? ¿y no se van a apartar más de andar en pos de mí? ¿y cómo? ¿cómo? porque él es el todopoderoso él sabe cómo hacerlo él sabe cómo hacer volver el corazón de mi esposo injuriador blasfemo perseguidor a él él sabe cómo hacer volver el corazón de Pablo a él él sabe cómo hacer volver tu esposa a tu esposo tu hijo a él ¿o cree usted que él no puede hacerlo? ay pobrecito él no puede él sí puede él lo va a hacer a lo que él prometió él va a cumplir a lo que él prometió él va a cumplir entonces él nos hace volver a él para tener misericordia de nosotros y cumplir la promesa que él dio y quitar su enojo porque él se enoja pero él sabe él sabe cómo volver el corazón tuyo a él y si bien personas que se ponen rebeldes pero él los hará volver entonces ¿cómo los pondré por hijo? ¿cómo le voy a dar esa herencia? ¿cómo es que usted me va a llamar padre mío y usted va a ser mis hijos? bueno el todopoderoso puede y dice en el verso 20 pero o sea yo lo voy a hacer pero como la esposa infiel abandona a su compañero así ustedes han pecado han prevaricado prevaricadores contra mí o casa de Israel dice Yahweh casa del norte ve al norte y háblale vuélvete Israel pero ustedes yo lo voy a salvar sí pero saben que esta es la condición de ustedes ustedes están pecando contra mí ustedes la esposa infiel infiel son y le dice verso 21 voz fue oída sobre las alturas llanto de los ruegos de los hijos de Israel ahí están llorando ahí está Efraín llorando he escuchado a Efraín que lloraba he escuchado a Efraín que se lamentaba le vino el castigo vienen los lloros viene el arrepentimiento perdóname reconozco mi pecado tiene que ser humillado la corona de la soberbia de los hijos de Efraín gloria al padre por esa misericordia de él que actúa trayendo los juicios para que su pueblo se humille se humille y se baje se baje de ese altar que está hoy oye el ser humano ha tomado el altar para ser glorificado y ser adorado por los hombres hoy en día impresionante en vez de ellos menguar ellos son los que están arriba entonces ¿qué tiene que hacer el Elohim? pues humillarlos para que entiendan que el grande es él y el que él el que necesita ser adorado y exaltado es nuestro abacador entonces él va a tener que humillar quitarle la coronita de soberbia a su pueblo en el piso allá cuando toquen el fondo desde el pulvo susurrarán una oración quizá miren en persecución en hambre no sé no sé cuál será la medida del castigo de cada cual pero lo va a hacer por misericordia que lo hace y dice que ellos están llorando y que están rogando miren por qué porque torcieron sus caminos y se han olvidado de nuestro abacador es que el camino torcido es que hace que se alejen de él porque usted no puede andar por el camino que usted cree hay un solo camino hacia él uno y sabe cómo usted sabe que va por el camino cuando usted va caminando y su corazón se va cada vez aferrando más a él y más a él y quiere estar más con él hay que usted sabe que va por el camino correcto pero hay mucha gente que creen que están en el camino y viven una vida fría fría como un hielo fría y no tienen esa relación con él viven un formalismo religioso ritualismo y no le han conocido pues le han desconocido y por eso dice se olvidaron de mí se olvidaron de mí por sus doctrinas por sus pastores sus roes se olvidaron de mí entonces verso 22 convertidos conviértanse hijos rebeldes y si ustedes lo hacen hijos rebeldes yo voy a sanar sus rebeliones si ustedes se vuelven a mí yo me encargo de todo solamente regrésense a mí suelten toda religión suelten toda doctrina donde están ustedes agarrados ahí aferrados otros se aferran a cosas que saben que no son pero es que como no están dispuestos a morir al yo y al egoísmo no quieren suelten todo eso que él quiere sanar esa rebelión entonces luego dice y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Yahweh nuestro Elohim y es lo mismo que dice Efraín tú eres Yahweh mi Elohim convierte mi ser reconvertido estoy aquí ahora pero espera fíjense que tuvo que llegar al castigo he visto me azotaste y fui azotado y castillado como novillo rebelde indómito como hijo rebelde apóstata y lo dice conviértanse hijos rebeldes la palabra rebelde también es apóstata alguien que se desvía del camino quizá usted cree que ay eso suena feo apóstata no desviarse de la verdad del camino es también rebeldía es apostasía entonces luego dice en el verso 25 yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Yahweh nuestro Elohim nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día y no hemos escuchado la voz de Yahweh en nuestro Elohim esa es la condición de Israel hoy siguen rebeldes no quieren escuchar siguen sus propios caminos lo han torcido lo han desconocido se han olvidado de él viven una vida religiosa pero no le conocen en el 4 dice si te volvieres ay si te volvieres o Israel si te volvieres dice Yahweh vuélvete a mí si guitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá como anda el pueblo de acá para allá si dejaras de hacer eso si tú vinieras por el camino recto hacia mí en vez de andar de acá para allá siguiendo hombres siguiendo aquí siguiendo grupos vuélvete a mí si jurares vive Yahweh en verdad en juicio y en justicia entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán y dice el verso 4 circuncidados a Yahweh quitad el prepucio de vuestro corazón entonces qué es lo que él quiere que circuncidemos nuestro corazón permitamos que él ponga su palabra para seguirle para amarle para guardarle para entregarnos a él en adoración en verdad en amor tener misericordia caminar hacia él amarlo a él sobre todas las cosas en Oseas capítulo 14 dice vuelve oh Israel vuelve a Yahweh tu elohim porque por tu pecado has caído entonces fíjense que él le dice yo sanaré verso 4 su rebelión lo amaré de pura gracia lo amaré con ese amor fiel ese favor esa misericordia porque mi ira se apartó de ellos él no va a abandonar a su pueblo él lo dice no te voy a abandonar en el verso 9 del capítulo 11 de Oseas dice no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín porque elohim soy y no hombre el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama mi compasión por mi pueblo pero vuélvete a tu elohim en el verso 6 del capítulo 12 o sea dice tú pues vuélvete a tu elohim guarda misericordia y juicio y en tu elohim confía siempre él nos sanará pero a Efraín le llegarán a Israel los dolores de mujer que da luz porque no es sabio y no quiere escuchar sin embargo dice la palabra que él va a encontrar fruto que él se va a arrepentir y que ya él va a abandonar toda esa idolatría que tiene hoy porque tiene espíritu de fornicación y entonces restaurará su pueblo y al final del capítulo 14 o sea verso 9 dice quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos malos rebeldes caerán en ellos hay un camino recto hacia él y hacia él amados hermanos tenemos que caminar vuélvete o Israel vuélvete de todo corazón circuncida tu corazón prepárate para encontrarte con él él dice prepárate para tener un encuentro con tu Elohim es mejor tener un encuentro ahora con él que esperar el tiempo malo por eso él dice para qué para qué queréis ser castigados todavía o sea él está haciendo un llamado es ahora él se duele del castigo él no quiere y él sigue invitando él sigue llamando y yo seguiré mire en este canal seguiré poniendo este tipo de mensajes aunque la gente no le guste aunque dejen de escucharme no importa no importa él sabe a quién le envía el mensaje él sabe a qué corazón le está hablando él no necesita muchos uno por ciudad dos por familia ese uno por ciudad ese dos por familia es que él esté esperando que escuche este mensaje y que verdaderamente se examine a sí mismo examínate especialmente ahora examínate delante de él cómo está tu corazón está tu corazón limpio delante de él estás amándole cada día más estás deseando estar en su presencia cada día más se te acorta el tiempo porque tú quieres estar en su presencia o te es un fastidio ay tengo que orar seamos sinceros corazón circuncidado es un corazón que ama estar en la presencia de él ama su palabra la ama la ama y quiere hacerla quiere buscarla quiere obedecer le ama sobre todas las cosas lo ama a él ese es un corazón circuncidado delante de él así que hermanos que Yahweh me les bendiga mucho bendiciones bendiciones